cómo estás ricardo muy bien muy emocionado la verdad que a mí yo vengo acá y me emociono muchísimo además yo me siento acá tremendamente cómodo que también preguntaba la gente que trabaja conmigo en seguridad en otro país y demás me dice oye pero voy yo solo y ya viste que los muchachos pasan a la parte ya me preocupo yo creo que hay una brecha generacional que no le mira pasan a la parte ya no me dicen nada si te dice señor con permiso no